Sí se ve, sí se ve, sí se ve, confirmen en el chasis se ve. No, es que andan en Miami y no anden nada, ahorita que cerraste. Eso te lo he ido, ¿a tú te vayas cuánto? Bueno, con 50 dólares. ¿Te vas a hacer eso de lo mismo? 50 dólares, ¿me pasan ese? Me partan las llaves ahora mismo, regalado. Ey, esa cosa rara. ¿Qué cosa? ¿Es un viandorio? ¿Qué? Vale 300. No, aquí no se puede venir con cash, Darian, aquí tiene que venir con el dinero limpia, Bogotá. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Si yo quiero venir con 300,000. Ya, ya, ya. ¿Sí? Los 300 cashos en maletín. Y no hay niños ni nada, no preguntan de dónde viene con la plaza. El parcero, en el comentario fijado. El financiista. Ah, o sea, los financiistas, si el carro vale 280, yo tengo los 280 cashos. Ah, el financiista. O examen. Pero papel es el hombre tuyo. Ok, pero no debo nada. Ah. Me llevo el carro, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ya, ya. Sí se puede, sí se puede. Confirmado por el... Sí, ya, ya. Sí, ya. Sí, ya. Mira cómo lo usan. El 96. Ay, miro. Ey, estamos rompiendo con el disco. Ben Lee, ¿qué? Sí. No, estamos rompiendo. Ey, we, el 96 ese Scorbet, mano, no los paro a ver. ¿Te gusta, Adito? Pero para llevártelo para Colombia. Es porque acabas se usó el rojo. A ver, sí. ¿Le viste el interior? No, pero hay gente que le gusta, ¿me entiendes? Porque el modelo... Sí, a mí la verdad es que me gusta. ¿Pero te gusta más el Lambo o este? Porque ese es el modelo nuevo. No, pero se compara abajo para el Lambo. No, pero para ti, para ti. No, para mí el Lambo. El Lambo, el Lambo, Dios. Sí, sí, sí. Pobre, sí. Es el modelo nuevo. Comparame Scorbet con el Lambo. Este es el 24 ya. Sí, el de 7, va. Sí, no te va bien muy diferente ese canal, ¿eh? Para venir mañana, 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 si la 1, pero... No, yo pienso que es un Roll Roy, bro. Uy, el Roll Roy está... No, yo vengo mañana por él. Yo ya dije. ¿Cuál te gustó, entonces? Es que a mí me gustó mucho el Roll Roy. Ey, no he sido el del Vigo, ¿no? Pero es que el de cuál de ustedes te gustó, pues? ¿Cuál de ustedes te llamó más? Ese hijo de puta, ay, paz. Eh, esta cosa está rara. Ese me gusta. De 2003. ¿2003? No, ese no. 2013. 13. Es que son más para viejitos. Bueno, es que... Sí, estos son más de viejito. ¿Por qué será que me gusta tanto este carro? Este, pero este... No, no, el Roll Roy. Mira, ese te queda, tío. Este, sí. Este me queda. Ese, y le pones unos aros con quietos como los que yo tenía grandotote. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué Lambo tienen aquí aparte de ese? También, que... Ey, ahí arriba no tienes nada. ¿Eh? ¿Ahí arriba? Sí, lo que están vendidos. ¿Qué? ¿Están vendidos? No, nada, vamos a ver. ¿No tienes jugada, tío? No, 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 no. Lambo, Lambo, Lambo. ¿Quién se llevó a jugada? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Cuánto es Asset Corbett? No, la guía de Alfa compró uno. ¿Quién? El Alfa compró uno. ¿El azul? El azul. ¿Y cuántos kilos de Alfa parece? ¿Cómo con 100? ¿Cómo con 80? ¿Cuánto? ¿Cómo con 80? ¿Cómo con 80? Sí, como un melón, dos melón. ¿Este es a mi 86k? No, eso no, eso no, tanque, eso no. No, no te vayas. No, esta zona no me gusta para acá. A mí tampoco. ¿A mí no me gusta? ¿Por qué? Ah, pues tampoco me gusta. Bueno, ¿y aquí tienen Audi R8 o cosas así raras? Tenemos un Q8 ahí. No, ¿qué es esa mierda? R8, ¿qué? No, canque. Ey, ¿qué dice la gente este? La gente dice este también. Papi, es que eso es una cachetada. ¿Cuánto es que está este? Se está duro, se está duro. ¿Cuánto está este? Tres y pico. No, ¿por qué con tres y pico? Pero weón, confío, se hace la vuelta. ¿Qué año es ese? Papi, ¿qué sale? ¿Qué bueno es? Este es el Ghost. No, ese es el Down. El Down, el Down. ¿Pero qué año? El Down. El Down. Es un 19. 19. Es el Down convertible. ¿Convertible? ¿Y el techo automático? Bueno, ¿cuántas son Alexos acá? A ver, para chismosear. Hay que tener una camioneta así solo para... Ah, pues está vendida. No, mira esa que está ahí. Esa es la que tenemos que tener. Vamos a ver en cuánto está la Kyla. Bueno, la Kyla, es que la Kyla blanca, por ejemplo, también es que pepota. Sí. Va a ser para Romeo. ¿Cuál? Muy bien. No, pero es que no, no sé. ¿No te gusta nada aquí? Vamos a ver ese Shelby. Sí, vamos a donde otro y quiere. Vamos a ver, pero ese Shelby está bueno. Aquí también quieren una camioneta. Aquí está una blanca, a ver. Aquí, aquí, aquí. Esa cae la blanca, se huepota. Pero siete puestos. No, pero tiene que ser una grande. No, eso hueve. La Kyla es la grande, esa es la más grande. Sí, es la siete puestos. Más grande que la Cadena. No, 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 la Cadena es la siete puestos. ¿En cuántas están en el Shelby? La Cadena es la siete puestos. No, no, no. Mira ese coche. Sí, sí, va a ser el carro del mismo. Esa es la que yo tengo en Colombia. Pero yo para que voy a tener otra aquí. ¿Cuál? Vamos para el otro. ¿Vamos para otro? Vamos. ¿Cuánto está la Cadena? Senta y cinco. Senta y cinco, ciento treinta. Pero ven acá no en si es eso. Hay una TXL. ¿En cuánto? Si el Corvette me lo ha llevado. Sí, es de esos por de mano, mira. Este es el coche. Mira la pantalla esa que tiene en medio. Es como morado, ¿no? Ese coche, mira a ver. Ese color que tiene, mano. No, ese es... Ahora mismo, ahora, ahora. Como morado, seguro. No, ese coche me encantó. Yo no voy a dar ese rojo ahí. Te dice que no puedo venir acá. ¿Qué no? Si vendí el Ferrari. Si tengo ahí 180 mil. Cojo 70, 80 y me lo saco. ¿Pero cuál vas a...? Por el de colores que te gusta a ti. Está muy lindo, ¿no? Demasiado. Pero, papi, es que yo estoy buscando un carro chiquito también, Luisito, a hacerle. Porque tengo ya la Lambo Uru y no quiero tener otra guagua. Quiero tener algo deportivo porque el Ferrari de Diagua, un 85 me dieron. O la... O la... O el 2012, hace eso, para antigüedad, ¿no? Y el Roll Roy que yo te vendí que hiciste igual. Ese lo vendí y me compré en el Lambo. Ah, ok. Sí, lo vendí y lo compré en el Lambo. Uy, para... Eso está muy, 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 muy feo. ¿Qué va a tener este gallito? Me gusta ese y me gusta el Lambo. No tienes un Lambo que sea, por no sé, 19... Huracán, 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 que salga por ahí uno... El amarillo, ¿qué es cuánto? ¿300? Amarillo, amarillo. Con 22 a 9, con 1000 millas. ¿300? ¿Se le quita el techo o no? No. A él me gusta que se le quita el techo. Ah, a él sí no le quita el techo así, a mí tampoco. Y a este no se le quita el techo, ¿no? No, a los aventadores casi no se le quitan. Solo manuales, ¿no? Sí, o sea, si ya tienes un deportivo sin descapotadores, puedes tener otra. No, yo aquí tengo que tener un deportivo ligado. Sí, yo quiero un Lambo, ¿sabes qué? Yo quiero un Lambo. ¿Qué dices? Yo quiero un Lambo, coño, sí, ya me decidí. Oye, sí, vamos a... Un Lambo, papi. Yo quiero cobrarme el R8, pa. ¿Seguro? Sí, por lo que dice. El R8 sí es duro, ¿viste? Me gusta ese carro. ¿Viste cómo camina? Y cómo suena. Se ponía suave. Si quieres suave, se ponía suave. ¿Y este qué? ¿Esto sí es para presidente? No, sí es para presidente, se nos pega tanto. ¿Y este para invitados? Sí. ¿Y ese para mi abuela? Está el señor, la verdad. Me llamó a tu abuela, que me puso ella para allá. Es amarillo, ese amarillo. Amarillo está bueno, está bueno. Pero ese amarillo es que eso es un... Un... Sí, yo le voy a tomar una foto a chingo. Un abrazo, con el iPhone, con el... A ver, para ponerla. Sí, iPhone. Ey, mano, bienvenido a analizar este coche. ¿Cómo Billy va a decir que eso no vale la pena, más de 96.000 euros? No, este yo me lo voy a llevar. ¡Off! Nunca, pero me lo voy a llevar algún día. Voy a poner... Voy a poner 10 dólares, si lo puedo pagar en 30 años. ¿Tienes una foto aquí, ahí? ¿Ves? Ey, tío, la foto de coche, va a llorar. ¿Te gusta más? Aquí, lo decís. ¿Y qué escapota dentro de una? La corona está en el carro, ¿la busco? Ah, no, no, yo pensé que la había llevado en la majo de nieto. No, no. Será TV, sí, ahí. Se ve, vamos a taparle esto, ¿no? Ahí. Ya, te lo tienes que llevar, ya. Ya, no sacamos la foto, ya lo tenemos que llevar. Ya, ya, ya ese es tuyo mañana. Claro, te voy a tirar una ahí para... ¿Vas a ver? Antes que te la lleve. Ahí tenés una idea. Mira, gallito. Ponte ahí, gallito, ponte ahí antes que te la lleve. Ahí está. Bótate. Aquí entra y salen muchos carros, ¿no? Sí. Nuevo. Ya, sí. A mí me gusta mucho esto. A mí el Porsche tampoco me gusta. No. No. No, a mí el Porsche lo odio. No, a mí tampoco me gusta. ¿Cómo que no veo otra cosa? Mira, parece una rana, güey. Mirad en los ojos, güey. No cambian las luces, güey. No quieren tirarle nada a robot. Está lindo, güey. Güey, aunque sabes que ese Ferrari, papi, me llama mucho la atención. Parces, ese Ferrari... ¿En cuánto es ese? 2.24. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que es 24.000 dólares. A ver, y es 2.29. Es descapotable. Y bueno, cabe en 4. No. ¿Cabe en 4? Sí, pues. No, ay, yo no quiero poner con la jefera. No, pa. No, ay, yo no aparezco ahí. Vamos a botar dos enanas. No. ¿Por qué hay gente? A mí no. Ahí no que pone yo. No, ay, ¿qué cabe? Escúchame. A ver, no, eso es para montar mujeres flaquitas. Las chimpitas. Qué no, güey. Luis, ¿esto vale 2.24? ¿Qué año es esto? 19. Ven acá, pero yo tengo un financiero. ¿Lo puedo hacer con mi financiero? ¿Y tú lo sientes? No, el financiero es aquí. No, porque el problema es que el financiero tuyo mezcla mucho, güey. No, porque no. Yo tengo ahora mismo un préstamo de 200.000 dólares. ¿Qué si esto vale 2.24? Yo tengo un préstamo de 24.000 pesos. ¿Qué necesitas? Es el banco. ¿El banco yo lo tengo? ¿Eso? ¿Tú lo cierras con mi banco? Lo cierras. Lo que te estoy diciendo. Por aquí me clava mucho. Tienes que uno de 100. No, aquí no te clava. ¿Qué no? Aquí es lo que te pide el banco. Por eso te espero. El banco todos son los bancos. No, no. Eso es que sí. Uf, qué cachetada. Este me llamó mucho, mucho la atención. La verdad es que hay dos flacas, dos flacas. Pero ¿cuántos quedan para esto? Como 100. Por ahí. ¿Qué motor tiene ese? 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 Porque es un ferracho muy lindo. Si es uno de los jueces, es un plus. Aunque reencojo. Si, corre. No puedes meter ahí con el alto. ¿Tú tienes todos los bancos míos? Sí, sí, sí. Dos flacas. Pero eso te lo buscan. Te lo juro. No me voy a llevar en el coche. No, no se van a enamorar de estos locos. ¿No te va a llevar pues el día de allá? Es que este me tengo que dar menos. Es que ya se salió el Ferrari y ahora quiere otro como de extraña. ¿Y qué año es este? 19. El mío era 2012, 13, 14, 15, 6, 7, 7, 8, 7 años subí. ¿Tú estás loco? Y lo que tengo que dar para esto a los mozos son 50 mil dólares. Uy, qué cachetada. Uf, qué cachetada. Si tú me consigues este negocio por 50, mañana mismo me lo llevo. Mañana. Si tú me lo consigues por 70, mañana mismo me lo llevo. No, 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 no. El tanquete es loco, no, 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 no. El tanquete es loco. No, no, que no, 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 no. Ya, 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 ya. Bueno, el tanquete te da a los otros eventos. Si, también el tanquete me va a dar.